Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la información más relevante. Toda la polémica generada por la desaparición de poderes en Guanajuato ya se acabó. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo y coordinador de los senadores de Morena, se reunió con el gobernador de Guanajuato, Diego Zinue Rodríguez Vallejo y acordaron decirle adiós a la propuesta de desaparición de poderes. El mandatario estatal visitó a los senadores en Ciudad de México y tras una reunión acordó que la iniciativa quede solo en una anécdota. En San Miguel de Allende, un enfrentamiento dejó al menos dos personas muertas y tres heridos. Alrededor de la una de la tarde se tuvo conocimiento de que un grupo de hombres armados habrían atacado a un cortejo fúnebre. El ataque se dio contra una camioneta pick-up compacta de color rojo sobre el área denominada Las Alamedas, sobre el libramiento Manuel Zavala que dirige hacia la salida a Dolores Hidalgo. El libramiento quedó cerrado dejando solo un carril funcionando. Hasta ahora las diversas corporaciones municipales y estatales están en el lugar de los hechos. El itinerario del Rally Guanajuato va tomando forma y para el 2020 se busca un gran espectáculo en las etapas callejeras. En esta ocasión, el director del Rally Guanajuato confirmó en el programa TV4 Deportes que se buscará llevar una etapa al centro de la ciudad de León. La etapa será el viernes por la noche y aunque no hay más detalles, se buscará que pase por los lugares más emblemáticos de la ciudad, buscando el mismo resultado que ha tenido la arrancada ceremonial en la capital de Guanajuato. Otra de las modificaciones que se ha pensado para el 2020 será que el Rally regrese a las instalaciones del Parque Bicentenario, donde ya estuvo en la edición del año 2013. La información completa la puedes consultar en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.